Aquí estamos junto con Carlos Azuaje, que le gusta la semana que viene con el equipo de los Leones Escogidos. Azuaje, ¿qué es lo que tú ves y proyectas ahora el conjunto de los Leones Escogidos? Bueno, primero y principal, yo creo que el equipo está muy bueno este año. Tenemos mucho talento, un grupo muy especial y si Dios quiere yo puedo ayudar eso. Y bueno, yo estoy ready para el martes que viene. ¿Qué puede aportar Carlos Azuaje en conjunto, ahora con el equipo? Bueno, la verdad con el conjunto de equipo, yo para mí traer mucha energía positiva y trabajar duro todos los días para ganar un juego. También Azuaje, que tú jugaste también en otra liga, ¿qué experiencia tú tuviste? Bueno, este año yo jugué en Corea, es una oportunidad muy única, una experiencia muy única y aprendí muchas cosas sobre la cultura y la pelota también. Y si Dios quiere voy a mostrar eso en esta temporada aquí. ¿Qué prácticas y mejoras que tú necesitas ya en la liga de Corea, ya para poder mejorar aquí con el conjunto del equipo? Bueno, para mí siempre el bateo, la fuerza de brazos y la defensa. Yo vengo aquí no solamente para trabajar en mejorarme personalmente, pero también para mejorar el equipo. Y voy a traer una actitud positiva todos los días y tratar de ganar los juegos. ¿Ya va a ser emotiva ahora que tú, el equipo, por ese momento? Bueno, para este momento yo creo que el número uno objetivo es, bueno, la meta es ganar juegos y, bueno, a disfrutar todos los días. Gracias Azuaje por estar junto aquí con nosotros y por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias.